¿Estás comiendo sano y no bajas de peso? Si este es tu caso debes quedarte a ver este vídeo porque estás haciendo algo mal y no lo sabes. Lo más probable es que se deba a una mala elección de los alimentos ya que los tomes en raciones excesivas. A continuación voy a enseñarte 11 de estos alimentos que te alejan de tu objetivo físico sin que lo sepas. Para contextualizar, una persona promedio necesita en torno a 2000 calorías para mantener su peso, lo que quiere decir que para perder medio kilo a la semana debería estar en un déficit calórico y tomar 1500 calorías cada día. Puede que algo menos si eres una mujer y algo más si eres un hombre. Con esto en mente vamos a ver estos 11 alimentos y entender por qué las cantidades de cada uno de ellos puede arruinar tu dieta. Primero, aceite de oliva. El aceite de oliva se usa tanto para cocinar como para enderezar muchos alimentos. Este aceite contiene unas 899 calorías por cada 100 mililitros. Es un alimento que nos aporta grasas, sobre todo monoinsaturadas y en particular ácido oleico que es beneficioso para nuestra salud cardiovascular. El problema viene en que en una cucharada de postre de aceite de oliva tenemos 10 mililitros que equivalen a 90 calorías y muchas veces usamos más del doble o el triple de esa cantidad para cocinar los alimentos y enderezarlos. De esta manera estamos añadiendo como poco 200 a 300 calorías extras en una comida. Así que vigila la cantidad que usas de esta grasa. 2. Zumos de frutas. Los zumos de frutas son también un gran aporte de calorías. Además de que no son la mejor manera de tomar fruta por estos motivos. Se eliminan nutrientes, entre ellos la fibra, debido al proceso de extracción del zumo. Si el zumo es industrial es muy probable que contenga azúcares añadidos por lo que encima de hacerlo aún menos saludable también va a ser más calórico. Es menos saciante que consumir la fruta en su estado natural, es decir, sólido. Y al eliminar la pulpa y hacer el alimento líquido y por lo tanto más fácil de digerir, vamos a tener un pico de insulina con lo que ello conlleva. Por ejemplo, para hacer un zumo de naranja necesitaremos unas 3 naranjas medianas para un vaso de 250 cl, lo cual son unas 240 calorías adicionales. Y como acabamos de ver, esta bebida ni nos sacia ni nos aporta tantos nutrientes como en su estado sólido. 3. Chocolate negro. El chocolate negro es un muy buen alimento debido al cacao que contiene y por favor no lo confundas con el chocolate con leche comercial que apenas contiene cacao y es casi todo azúcar. El chocolate negro es rico en antioxidantes como los flavonoides y polifenoles que nos protegen contra los radicales libres y a nivel nutricional contiene una buena cantidad de fibra y grasas saturadas. 100 gramos de chocolate negro contienen 561 calorías y una onza suele ser de 10 gramos por lo que simplemente comiéndonos 3 onzas estamos metiéndonos 168 calorías, así que contrólate. 4. Mantequilla. La mantequilla, al contrario de lo que mucha gente piensa, es un alimento saludable pero al igual que con los demás, hay que tener cuidado con las porciones. No confundas mantequilla con margarina ya que la margarina está hecha a base de grasas vegetales que no son buenas para ti. Como propiedades destacadas, la mantequilla es rica en vitamina A que es indispensable para la vista y el sistema inmunológico. Respecto a las calorías, 100 gramos de mantequilla tienen 749. Ahora imagina que te haces una tostada en la que untas mantequilla. Por tostada pones fácilmente 10 gramos en cada una lo que hace que si comes 3 de ellas te pongas en 225 calorías extra. Y al igual que el aceite de oliva también se usa para cocinar con lo que si no tienes cuidado en las cantidades que pones en el fuego más calorías que vas a sumar a lo largo del día. 5. Arroz blanco. El arroz es un cereal que nos aporta 381 calorías por cada 100 gramos en crudo. La función del arroz es principalmente energética debido a que pierde muchos nutrientes en su proceso de refinamiento aunque sí aporta cierta cantidad de vitamina B3 y B6. Si vas a consumir arroz mejor que sea integral ya que va a ser más nutritivo al no estar refinado y aporta también más fibra lo cual entre otras funciones nos sacia más. También en su versión integral el índice glucémico del alimento es menor. Es muy común tomar arroz en varios platos como elemento principal y de acompañamiento en numerosas comidas o incluso en ensaladas lo cual es casi peor porque creemos que estamos tomando una ensalada muy saludable que nos ayuda a bajar de peso pero puede que esto no sea así. Simplemente con una taza de arroz cocido estamos añadiendo unas 266 calorías así que la próxima vez que lo añadas de acompañamiento en tus comidas o incluso de prato principal cuida las raciones. 6. Crema de cacahuete o maní. Tanto el cacahuete como la crema de cacahuete son muy altos en calorías debido a su gran contenido de grasas y proteínas. A pesar de esto es un gran alimento rico en ácidos grasos insaturados y alto en vitamina E, B3, fósforo y magnesio entre otros. Cada 100 gramos de cacahuetes tenemos 599 calorías. Lo mismo sucede con las cremas que tendremos que fijarnos en los ingredientes para que no lleven ningún producto añadido de manera que no se incremente esa cifra o incluso haga el alimento peor nutricionalmente añadiendo azúcar u otros aditivos. En este ejemplo podemos ver como se ve una tostada con 20 gramos de crema de cacahuete y otra con el doble de cantidad. Simplemente este pequeño cambio puede marcar la diferencia de si estamos en déficit calórico o no. Lo mismo que con el cacahuete sucede con otros frutos secos como las almendras, avellanas y anacardos y sus respectivas cremas que son también muy calóricas. Séptimo, pasta blanca. La pasta nos aporta 375 calorías cada 100 gramos de producto en crudo. Es algo más nutritiva que el arroz blanco ya que contiene más cantidad de proteínas y minerales como el zinc, el fósforo y el selenio. Al igual que este cereal si lo consumimos en su versión integral mejor ya que contendrá más nutrientes y fibra que nos saciarán más. Además de que el índice glucémico será también menor. No quiere decir que no puedas consumir este alimento pero sí con moderación ya que como acabamos de ver es muy calórico y consumiendo simplemente una taza de pasta cocida ingerimos 262 calorías. Y eso es casi un 20% del total calórico que necesita una persona en promedio para bajar de peso. Octavo, queso. El queso es otro alimento con el que debemos de tener cuidado. Dependiendo la variedad de queso, curado, semicurado, etc. nos va a aportar más o menos calorías pero con facilidad supera las 350 calorías por cada 100 gramos e incluso alguno más de 400. Aparte de muchas calorías nos aporta calcio, fósforo y vitamina B12 principalmente. Unas porciones de queso que tomes como snack o merienda pueden darnos entre 200 a 300 calorías fácilmente. Lo mismo sucede con el queso rallado cuando lo añadimos a la pasta por ejemplo. Hay que cuidar las cantidades ya que como hemos visto la pasta también es un alimento muy calórico. Simplemente con un plato de pasta boloñesa con queso gratinado por encima nos podríamos situar en 1000 calorías o más solo en esta comida. Una manera de comer queso en mayor cantidad es comprar las versiones light que se encuentran en el mercado que en muchos casos su contenido calórico se reduce bastante. Noveno alimento, granola y muesli. La granola y el muesli son una mezcla de cereales integrales, frutos secos, semillas y frutas deshidratadas con la diferencia de que la granola es crujiente debido al proceso de horneado previo. Ambos alimentos tienen un contenido calórico cada 100 gramos de 383 calorías siendo mayoritariamente estas calorías procedentes de los hidratos de carbono. Son una gran fuente de hierro, fósforo y selenio y también de vitamina B12, vitamina D, vitamina C y folatos. Si tomamos media taza de estos alimentos que son aproximadamente 50 gramos estamos metiendo ya 162 calorías. Si encima lo tomamos como es habitual junto con leche o yogur sin despeinarnos nos ponemos en más de 350 calorías en esta comida. Décimo alimento, aguacate. El aguacate es una fruta rica en nutrientes y con muchos beneficios para la salud. En particular destaca el ácido leico pero también aporta potasio y vitaminas C, E y B6. Cada 100 gramos de producto comestible de aguacate tenemos 141 calorías. No puede parecer mucho a priori pero si nos comemos un aguacate de tamaño mediano lo cual es una ración habitual estamos metiéndonos unas 200. Peor aún sería si tomamos algún preparado de aguacate como puede ser el guacamole pues al no masticarlo vamos a tomar más sin saciarnos. Onceavo alimento, avena. La avena hemos visto que es un cereal que se encuentra habitualmente en los preparados de muesli granola por lo que no es raro que lo encuentres en esta lista. Este cereal es rico en hidratos de carbono y contiene una decente cantidad de proteínas hasta 16 gramos por cada 100. Es rico en fibra, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, folatos, vitamina B6, vitamina B12 y vitamina D. A pesar de esto cada 100 gramos nos encontramos con unas 400 calorías por lo que debemos moderar su consumo si tratamos de perder grasa. Al igual que el muesli y la granola se suele tomar junto con leche o yogur y en una sentada nos podemos meter un snack de unos 300 a 400 calorías. Para resumir y que no se malinterprete el vídeo no estoy diciendo que no debamos incluir estos alimentos en una dieta para perder grasa lo que estoy diciendo es que debes cuidar las porciones de cada uno de ellos. Si estos alimentos no son los culpables de que no llegues a tu peso objetivo puede que sean otros o que simplemente no lleves un buen conteo calórico por lo que te recomiendo apuntar lo que comes y calcularlo. Espero que te haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡A por todas!